Y que tranza güeros, yo soy Legendary Helio Lavender y mientras ven esta partida de haciendo pre-equipos en Adrift, esta es la información más destacada de volatil semanal de Helio 4. Tras la presencia de los chicos de 343i en la Comic Con 2014, ahora se trasladarán a tierras teutonas, ya que la edición 2014 de la Gamescon está por iniciar. Todo para presentar más detalles de la selección del jefe maestro. Las actividades iniciarán el 12 de agosto a partir de las 7 de la mañana hora del centro de la Ciudad de México, en una conferencia de prensa, la cual si bien es por parte de Xbox 343i tendrá presencia en dicha conferencia. Si quieren verla en vivo solo deben dar clic al enlace que dejaré en la descripción el día y la hora antes mencionadas. En miércoles 13 de agosto habrá un stream donde darán más detalles de lo que está por venir en lo que al universo Halo se refiere. El detalle en este caso es que será transmitido a partir de las 4 de la mañana hora del centro de la Ciudad de México. Por si esto fuera poco, durante dicho evento no solo mostrarán un nuevo mapa remasterizado, sino que además se realizará un torneo free for all y 4 contra 4 donde quienes participen podrán librar batallas en dicho mapa y en ascensión. Las finales serán transmitidas vía stream el domingo 17 de agosto de 4 y media a 10 de la mañana hora del centro de la Ciudad de México. Así que si son buenos madrugadores, el enlace para ver la culminación de dicho torneo estará de igual forma en la descripción. En otras noticias relacionadas al universo Halo, para quienes andaban sin dormir preguntándose si la colección de Jefe Maestro tendría ediciones especiales, ahora podrán descansar tranquilamente, ya que se ha revelado la existencia de dos ediciones de colección, al menos para quienes viven en Inglaterra. Por una parte está la edición limitada, la cual incluirá el juego en una caja metálica, un libro o libreta donde incluyen todos los mapas que estarán incluidos en este título, y por último el cráneo funeral grunt, el cual hace que los tanques de metano de los grunts abatidos exploten. El costo de esta edición oscila entre las 53 libras, lo cual convertido a pesos mexicanos es aproximadamente 1200 pesos. Por otra parte, la edición Millionaire será la misma gata, solo que con una figura de 12 pulgadas del jefe. Este pequeño detalle hace que su costo se eleve a 170 libras, lo cual equivale a 3800 pesos mexicanos aproximadamente. Aunque como ya dije, por ahora se ha confirmado su presencia solo en Inglaterra. En caso de confirmarse para este continente, serán informados en su momento. En otras noticias notas relacionadas al universo Halo, recién se ha abierto un nuevo foro para que la comunidad de Halo hispanoparlante pueda reunirse y pueda opinar, aportar y además convivir. Este foro tiene por nombre Universo Halo. Si quieren darse una vuelta por este nuevo sitio, solo den click al enlace que estará en la descripción y el cual estará presente en los futuros videos. Por último, y en otras noticias que no tienen nada que ver con el universo Halo, pero sí con lo que he publicado, ya sea en este canal o en Facebook, se han confirmado los juegos que estarán disponibles de forma gratuita para usuarios Gold. Los juegos que estarán gratis este mes para el Xbox One son Strike Switch Zero y Crimson Dragon. Mientras que para el 360, de 1 al 15 de Agosto estará gratis Motocross Madness y del 16 al 31 The Sunwell. Si quieren adquirirlo, solo den click al enlace que dejaré en la descripción, donde les explico cómo obtener los juegos para ambas consolas. Por otra parte, en estos días realicé tres tutoriales. El primero es para obtener un par de temas de la película de las Tortugas Ninja. Si quieren obtenerlo, solo den click a la imagen que está apareciendo en estos momentos. Si lo que quieren es obtener una cabeza de león para su avatar, la cual usa Hercules en su película, sólo den click a la imagen que está apareciendo ahora. Pero, si lo que quieren es tener un código por 48 horas Gold, entonces den click a la imagen que ven en estos momentos. Y bien, eso ha sido todo de mi parte. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, también puedes comentarlo, compartirlo, ni de los favoritos, aunque también puedes suscribirte. Bien, yo soy Legendary Elabender y los dejo con el resto de esta partida. Y ya estáis en el resto del otro lado. Y ya estáis en el resto de esta partida. Lo que se ha goinido, hay un poco más, que se dejo con el resto de esta partida. Y ya estoy listo Elabender y los dejo con el resto de esta partida. ¡Gracias! ¡No lo aceptes! Solicitud retirada ¡Sobre escudo! ¡Sobre escudo! ¡No muertes para ganar! 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 ¡No muertes para ganar!